De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Comenzando, comenzando, ¿cómo estuvimos? Con esos pasos que estamos dando Bendecido, bendecido Sí, digamos bendecido Con esa cara que el Señor está adentro Con esa cara de alegría Que el Señor sabe que estamos ahí Que sabe que estamos con pena Sabe que estamos desilusionados Sabe todo Pero también sabe que tú y yo Tenemos la confianza plena en Él Plena en Él que esto va a acabar Que esto está pasando en su tiempo No en el tiempo nuestro Confianza, alegría, esperanzadora Y la alegría, esperanzadora Porque la tenemos en esta palabra de Dios Que es la que nos ayuda Así que hermano, hermano querido Como siempre ya dijimos Que en este mes vamos a terminar Con los salmos Que me pidieron por favor Que querían completar los 150 salmos Así que en eso estamos Hoy día nos toca el salmo 122 Así que le decimos Señor Ven, ayúdame Abre mi corazón Para que pueda entrar tu palabra Me lo limpie Y pueda llevar esa alegría tuya A los demás Amén Amén Mira lo que nos dice en el salmo 122 El 6 al 9 Rueguen por la paz de Jerusalén Vivan en paz los que te aman Reine la paz dentro de tus muros La prosperidad en tus palacios Por amor a mis hermanos y amigos Diré la paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios Buscaré tu felicidad Palabra Mira Lo que hoy día necesitamos Podríamos decir Reine la paz dentro de tu casa De tus muros De tu corazón Vivan en paz los que te aman Nosotros lo único que queremos Es vivir en paz Que se acaben las divisiones Que nos respetemos Y el Señor lo primero que dijo Cuando se presentó a sus apóstoles Cuando respetó La paz es que con usted Mi paz Os doy mi paz No la paz del mundo Ya lo tenemos claro Después dice Por amor a mis hermanos y amigos Diré la paz contigo Llevemos hermano hermano querido Llevemos esa paz a los demás Si podemos salir Llevémoslo No llevemos la amargura No llevemos el pelambre No llevemos la crítica Llevemos la paz La armonía La esperanza Que hoy día necesitamos tanto Hermano hermano querido Ya a nuestro país En el país Tu país Mi país es Chile El tuyo es Ecuador El tuyo es Perú El tuyo es Argentina El tuyo es México Gracias Señor Cada uno ve a su país Y vamos a seguir viendo Como veíamos Esos pasos Que eran Para el año nuevo Diez pasos Para un nuevo año Y estábamos viendo En Josué Ahora vamos a ver La sexta Cree en la promesa Creamos en la promesa Que el Señor dijo Yo estoy con usted Y yo voy a estar contigo Sé fuerte y valiente Porque tú harás Que este pueblo Herede la tierra Que les prometí A sus antepasados Le promete a él Y a nosotros Nos dice Que Dios te ha dado Y te dará promesas Prepárate para ellas Porque las promesas De Dios son reales Y se cumplen Y vamos con esa esperanza Este año Que las promesas Del Señor Se cumplen En el tiempo De él No en el nuestro Después dice Practica la habilidad De ver directo Hacia adelante Practicar el Hacia adelante No para atrás Estás criticando Y quejándome Derechito Derechito Y Satanás quiere Que vaya así Tambaleando No Paramos Después dice Juega de acuerdo A las reglas Las reglas De juego Que marca La palabra De Dios Vive en esos principios Haciendo la voluntad De Dios Es el octavo El octavo punto Las reglas Del juego Las marca El Señor Las marca La palabra De Él No el mundo No tu voluntad No tu egoísmo No No La marca La voluntad De Dios Dice Muévete En fe Y no en el temor Terminemos Con esto Muévete en fe Y no en el temor No asustado Señor Nos quiere asustado Nos quiere alegre Positivo Así que hermano Hermano querido Ya hemos completado Estos 10 puntos Que vamos a tener Un año Espectacular Y nos quedamos Con esta octava Que dice Jugamos con las reglas Que marcan La palabra De Dios Así que Digámosle Señor Que se haga Tu voluntad Y no La que el mundo Me quiere llevar Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar De paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús Te va a llenar Tu vida no habrá soledad 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 No debería no habrá soledad Tú quieresırd Da luenar Yohí Tu vida no habrá soledad No habrá soledad Pero lembr waits Tienes ideas Que no habrá soledad nothinú Hay una luz lugares Delante de ti hay una luz que espera por ti, hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús, ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar. Es esa luz, la luz de Jesús.